Chayanne Daje jengwe yote Daje jengwe yote Trace Empire Dany Doma Mati te weza Agonejilingwe yote Mati te weza Agonejilingwe yote Agoga padwi Agosek sa izi nwa Agonga mabig, aboje kisay zinywa Chani leige, eyye banyota kweyote Chani leige, eyye banyota kweyote Nesha inani kweyote Enesima kweyote Ketembe anoyi, kawedi oliba kainu Anyoru kweyote, negara ngisay ziny Kikara rangweyote Kikara rangweyote Enekejean kweyote Chani kweyote, eyye banyota kweyote Werekele hapele Mwajin werekele maiki Kikara rangweyote Chani kweyote Kikara rangweyote Kweyote Kweyote Kween ma wat kweyote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!